¡Ahí te va tu corrido, Adrián! Al oriente de Jutiapa, esto pasó en Guatemala Una zona militar convertida en un infierno Fue donde cayó un amigo en las manos del gobierno Y fue el comandante Fuentes que dio órdenes de aprenderlo Me llevan a este sujeto, no más para interrogarlo Pero antes de cualquier cosa, empiecen a torturarlo Fue acusado de delitos que Adrián nunca cometió Con falsas acusaciones, fue como lo confundió Lo llamaron guerrillero, pero no se comprobó Cuatro días de tortura fueron las que soportó Pero decidió jugarse La vida no le importó, pues él quería salvarse No había otra solución Había que decidirse por la cárcel o el panteón El comandante gritaba No lo vayan a matar A ese hombre lo quiero vivo Yo lo voy a hacer hablar Yo sé bien lo que les digo No me vayan a fallar El veinticuatro de enero Año del ochenta y dos Adrián dejé sus morales De la cárcel se fugó La cosa no fue sencilla Pero Adrián se la rifó Bajo una lluvia de balas Adrián se les escapó Hasta pronto comandante Algún día yo lo he de ver Ruegue a Dios que no lo encuentre Porque me va a conocer A usted junto con su tropa De rodillas quiero ver